El Cuerpo de Valle de Chalco Desaparecida desde el día de ayer. Había desaparecido desde hace un día de acuerdo con las declaraciones del padre a la policía, Camila, N. Desapareció aproximadamente a las 5 de la tarde del día de ayer, y tras varios minutos de no aparecer, comenzó la búsqueda, junto con su familia, además de levantar un reporte de desaparición. Puedes leer, EZLN no tiene miedo al gobierno de AMLO, si son atacados, responderán alrededor de las 4 de la mañana, las cámaras del C-5 notaron un cuerpo. En la colonia Poder Popular, por lo que dieron aviso a las autoridades y a los servicios de emergencias, quienes, al acudir al lugar se toparon con el cuerpo sin vida de una niña. Abre en carpeta de investigación el cadáver. Fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, en donde fue identificada como Camila, N., de 9 años de edad, la pequeña que había desaparecido el día de ayer. Entérate, foto, hijo de Margarita Zabala la trolea. Con este épico meme la menor presentaba señales de haber sido abusada sexualmente, sin embargo, la necropsia confirmará o descartará este. Acto. Por su parte la Fiscalía de la localidad ya levantó una carpeta de investigación bajo el delito de feminicidio. Acto.